A ti, que te desvelaste tantas veces, soñando cómo sería su carita, aprendiendo a llevar en tu cuerpo profundas marcas de amor, enseñando a dar los primeros pasos, aunque siempre querrás tomarlos de la mano, sin importar la edad que tengan. A ti, que has cuidado fiebres, preparado loncheras, ayudado con la tarea y curado desamores. Sí, tú, que aun cuando el cansancio parecía ganarte, te has puesto de pie porque te necesitaban con solo escuchar una palabra, mamá. Quiero que te veas en el espejo y te des las gracias. Abrázate y siéntete orgullosa. Prométete cuidarte, quererte y valorarte, para callar tus miedos y reconocer que ya eres la mejor madre. Siendo auténtica, bondadosa y presente. Te hablo a ti, me hablo a mí, nos hablo a todas. ¡Feliz Día de las Madres!